en el taller anterior habíamos visto hasta toda la parte dinámica sí pero por errores técnicos pues no pudimos continuar así que el día de hoy voy a hablar de manera rápida sobre la parte de energía y después de eso empezaríamos a resolver aquí están los puntos del parcial del semestre anterior ¿listo? entonces siguiendo ese orden de ideas empecemos hablábamos nosotros de que el segundo tema básicamente el segundo tema largo por decirlo así si del parcial 2 era esperen un momentico era la parte del trabajo y la energía ¿verdad? entonces vamos a colocar acá arriba trabajo y energía entonces ¿qué pasa muchachos? que esto también me asocia el movimiento ¿sí? eso es básicamente asociar entonces a ver ¿qué era lo que pasaba con el trabajo de la energía? que el trabajo de la energía también me relaciona a ese movimiento también me relaciona al movimiento pero ¿qué pasa? que me relaciona a ese movimiento con las fuerzas con lo que yo trabajaba en dinámica ¿sí? entonces cuando me relaciona a ese movimiento con lo que yo trabajaba en dinámica obviamente cuando yo implemento una fuerza sobre un objeto esta fuerza lo que me va a generar es un trabajo ¿sí? y este trabajo ¿en qué unidades se miden? se miden en unidades de joules ¿sí? entonces ¿los joules qué son? son unidades de energía por consiguiente la definición o el concepto de energía se define a partir básicamente del trabajo ¿listo? entonces por ejemplo tengo la energía potencial tengo la energía cinética ¿sí? y esas energías son trabajos que realizan las diferentes fuerzas que están involucradas en un cuerpo ¿sí? entonces ¿qué pasa? no sé si alcanzan a ver bien la imagen esta imagen de aquí ¿me confirman por favor? esta imagen la primera imagen la que dice trabajo neto y eso ¿si la alcanzan a ver bien? sí listo entonces ¿qué pasa aquí muchachos? aquí lo que pasa es de que ese trabajo pues obviamente las energías ¿sí? yo lo puedo encontrar dentro de esta conservación de dos maneras la primera son los trabajos que me realizan las fuerzas conservativas ¿sí? y la segunda son los trabajos que me generan las fuerzas no conservativas ¿oíste Juan? ¿y qué son las fuerzas las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas? las fuerzas conservativas son las fuerzas que no dependen de la trayectoria es decir que van a estar esas fuerzas básicamente acompañando o que van a estar influyendo en el bloque durante todo su movimiento las fuerzas las fuerzas no conservativas hola bueno las fuerzas no conservativas son las fuerzas son aquellas fuerzas como por ejemplo la fricción que están relacionadas directamente con una distancia como tal es decir un ejemplo si yo tengo aquí esta pista ¿cierto? y me dicen que la parte bueno esta parte es A y B ¿sí? y me dicen que de de C a D la superficie rugosa ¿sí? pero miren lo siguiente entonces ¿qué está pasando por aquí? una bolita y la bolita se mueve en esta dirección ¿sí? es decir miren que esta bolita tiene un peso mg ¿cierto? y que va a tener acá también una velocidad pues por eso se está moviendo ¿cierto? entonces miren que básicamente el vector velocidad va a estar durante todo el trayecto desde aquí hasta aquí ¿es así o no es así? ¿sí me están entendiendo? bueno y el peso también va a estar influyendo en este objeto en este cuerpo durante todo ese trayecto miren durante todo el trayecto pero cuando la bolita pasa llega aquí al punto C y de C D aparece otra fuerza ¿cierto? una fuerza que llamamos la fuerza de fricción ¿cierto? dicha fuerza lo que hace es básicamente ir en sentido contrario al movimiento o sea es como una especie de frenón ¿sí? o sea como si estuviera frenándome al objeto entonces mire lo siguiente que yo tengo fuerza de fricción desde C a D pero no desde A a C ni de D a B ¿qué quiere decir esto? que esta fuerza que esta fuerza de fricción aparece sí y sólo sí cuando yo tengo una distancia concreto es una distancia como tal entonces ¿qué va a pasar? el análisis de la energía potencial y el análisis de la energía cinética surge a partir de la definición del trabajo ¿sí? por consiguiente por consiguiente miren acá en esta parte ¿dónde está? bueno no tengo no tengo esta cuestión aquí espérenme en un momento a ver a ver si lo tengo aquí para que lo podamos ver un poquito más claro muchachos no es básicamente lo mismo bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa muchachos? ¿qué era lo que yo estaba buscando? lo que yo estaba buscando era que yo tengo dos básicamente dos tipos de energías ¿cierto? que sería la energía potencial y la energía cinética que muchos en muchos libros la denotan así entonces ¿qué va a pasar aquí muchachos? resulta pasa y acontece de que la energía potencial la encuentro de dos maneras Juan ¿cómo así? sí la energía potencial está dada por el trabajo que realiza la fuerza de gravedad ¿cierto? o el peso sobre este objeto ¿sí? multiplicado por una altura Juan ¿y por qué es esto así? porque resulta muchachos que por definición de trabajo el trabajo como ya sabemos es fuerza por distancia y esto es por el coseno de un ángulo teta Juan ¿y ese ángulo teta qué significa? ese ángulo teta ese ángulo lo que me indica es básicamente el ángulo entre la fuerza que estoy implementando y el movimiento y el movimiento es decir o sea que Juan o sea que aquí es cero sí es cero claro es cero la energía potencial que genera la la fuerza de la gravedad pues básicamente por el h es cero y es cero ¿por qué? porque miren que la fuerza de gravedad forma un ángulo con el movimiento con el vector de movimiento miren 90 grados y el coseno de 90 es cero por consiguiente el trabajo es que cero ¿si lo ven? por eso es fundamental es fundamental este este coseno ahora la energía potencial aparte de que tengo energía potencial gravitacional tengo energía potencial elástica ¿cómo así Juan elástica? sí es la energía que se es el trabajo básicamente que me genera que se me genera en un resorte Juan ¿y cómo viene representada? pues en sí un medio de K por X al cuadrado ¿y dónde y dónde obtuvimos esto? pues sabemos que el trabajo es la integral de la fuerza por la distancia o sea por un DX ¿sí? es decir o sea que el trabajo es igual a la fuerza a bueno por la distancia ¿no? la integral por un X y ustedes saben que si yo integrara X con respecto a un DX pues eso me quedaría X al cuadrado sobre 2 y de aquí es que sale miren el trabajo es igual a la energía potencial ¿sí? conceptos que hay que tener claros ¿oíste Juan y cuál es la fuerza entonces de elástica? K por X Juan ¿y cuáles son las unidades de K? las unidades de K serían metros no mentiras Newton espéreme un momentico las unidades de la fuerza elástica serían Newton sobre metro ¿listo? ahora Juan ¿y la energía cinética entonces ¿qué es? la energía cinética simplemente es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado ¿listo? entonces partiendo ya de esto yo tengo una ley y esa ley lo que me va a indicar y que ya todos deberíamos saber se llama la ley de conservación de la energía la ley de la conservación de la energía la tengo para dos casos primero el primer caso la ley de la de la de la conservación de la energía yo la puedo aplicar cuando no tengo fuerzas conservativas cuando no hay trabajos conservativos o cuando tengo fuerzas no conservativas es decir vamos a explicarlo la primera parte la energía cinética uno ¿cierto? más la energía cinética dos es no espérame un momentico más la energía potencial uno es igual a la energía potencial dos más la energía cinética dos Juan ¿y eso de dónde sale? eso sale muchachos nada más y nada menos que el trabajo ¿cierto? o la energía total la energía mecánica total está dada por la energía el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial entonces en este caso decimos siempre que esto es igual a cero o sea se mantiene constante y si yo despejo de este delta ustedes saben que un delta significaría final menos inicial entonces los iniciales que tienen negativo miren que los mandé al otro lado y por eso me queda esta estructura ¿sí? cuando yo presento cuando yo presento fuerzas no conservativas pues ya entonces aplicaría la segunda forma ¿y cuál sería la segunda forma? que la energía total o la energía mecánica es igual a los trabajos no conservativos es decir esto es igual al delta de por k bueno el delta de sub k más el delta de sub p es decir los trabajos o sea escribir esto mismo miren más los trabajos no conservativos Juan ¿y por qué cuando yo ingreso la fricción en esos trabajos no conservativos? porque me da negativo porque como hablábamos anteriormente muchachos miren que el la fricción va en sentido contrario y el movimiento ¿y cuánto se forma aquí en este ángulo? este ángulo equivale a pi y el coseno de pi o de 180 grados equivale a menos 1 por eso es el signo negativo de la fricción del trabajo de la fricción bueno esto es igual entonces energía cinética 2 más energía potencial 2 eso yo creo que es lo fundamental entonces que debemos saber para para este tema recomendación recomendación cojan el Giancoli cojan el Cerwey hagan su propio resumen fíjense bien algunas noticas algunas cositas teóricas que no falta y sale muchachos o sea esto eso tiene muchísimos muchísimos muchísimas cosas que nos pueden ayudar demasiado en la parte teórica para poder resolver muchos problemas ¿listo? un profesor me dijo una cosa muy curiosa nos decía una cosa muy curiosa en el aula y decía siempre muchachos no se queden con lo que ustedes ven en clase ¿sí? traten de analizar los ejercicios de múltiples formas cambienle las variables cambienle las cosas que esa es la manera como uno debe analizar un ejercicio y tiene toda la razón vamos a resolver vamos a empezar a resolver el parcial número 2 del semestre anterior claro está ¿listo? cualquier duda cualquier inquietud muchachos no duden en preguntarme ¿listo? entonces un bloque de masa M se encuentra en reposo sobre un plano inclinado ¿cierto? con un ángulo teta respecto a la horizontal es decir el plano está aquí ¿sí? este es un ángulo teta y el bloque está aquí en reposo lógicamente para que esté estático el bloque debe haber una fuerza de fricción ¿cierto? ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la fuerza de rozamiento estático es necesariamente correcta ¿sí? listo para poder desarrollar esto pues tenemos que hacer un análisis dinámico un análisis de fuerzas ¿cierto? una fuerza en X es igual a 0 fuerzas en Y igual a 0 obvio porque pues no hay movimiento me dice que está estático ¿cierto? en X sería menos la fuerza de fricción estática menos no mentiras espérenme un momentico yo genero aquí mírenme aquí la cuestión ¿qué tanto les insisto a ustedes con todo eso y empecé embarrándolo bueno primero que todo cuando yo resuelvo un problema de dinámica yo lo que hago inicialmente es hacer un análisis un diagrama de cuerpo libre entonces tengo la fuerza normal aquí ¿cierto? la fuerza de fricción que va hacia acá el peso que va hacia acá aquí está el ángulo Z eso es WG ¿cierto? MG y pues en sumatoria de fuerza en X mire lo que yo tengo tengo la fuerza de fricción menos MG por el seno de teta y esto va a ser igual a cero entonces ¿a qué equivale la fuerza de fricción? la fuerza de fricción equivale a MG por el seno de teta y cuál es la más indicada esta oíste Juan ¿y por qué esta no? ¿cierto? ¿por qué esta no? bueno ustedes ustedes respóndame esa pregunta ¿por qué creen ustedes que es esta y esta no? muchachos pues podría ser porque bueno la definición normalmente uno la ve con el menor o igual que el coeficiente por la normal siempre llega como a su tope en cambio y está mayor o igual además si está en reposo tendría que ser exactamente igual perfecto perfecto además lo acabamos de hacer ¿no? y miren que nos dio igual no estamos resolviendo ninguna desigualdad miren me da igual por consiguiente la respuesta correcta de este punto es esta miren lo sencillito muchachos que la hicimos y de rápido ¿no? segundo punto un objeto inicialmente tiene energía cinética K cuando el objeto se mueve en dirección opuesta con tres veces su velocidad inicial ¿cuál es el cambio de la energía cinética? el cambio de la energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial ¿cierto? hasta aquí normal ¿sí o qué? pero miren lo que me están diciendo acá acá me dicen tres veces B sub cero ¿cierto? eso es igual a B2 o a B final es decir vamos acá decimos el cambio de la energía cinética está dado por un medio de la masa por la velocidad del cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad del cuadrado inicial ¿sí? entonces tengo E sub K oíste Juan pero me están diciendo que se mueve en dirección opuesta tres veces no importa si está elevado al cuadrado muchachos el negativo que está adentro se cambia se vuelve positivo ¿es así o no es así? qué pena ustedes dibujar ese dos así de feo bueno esto aquí sería tres veces bueno coloquemos inclusive miren menos B sub cero aquí al cuadrado y aquí colocamos menos un medio de M por B sub cero al cuadrado entonces el cambio de la energía cinética está dado por un medio de M por 9 B sub cero al cuadrado menos un medio M por B sub cero al cuadrado miren que tienen igual base los mismos términos yo los puedo restar directamente ¿sí? los puedo restar directamente de tal manera que el cambio de la energía cinética es igual a 8 ¿sí? por un medio de la masa por la velocidad del cuadrado ¿sí? ¿qué es este término aquí? ¿qué es este término? ¿qué es este término? este término miren que es el mismo de la energía cinética o sea eso es K por eso es que se representa de esta manera y la correcta era la D entonces seguimos me dicen ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? y seleccione una y hay que seleccionar una las energías cinética y potencial de un objeto siempre son positivas las energías cinéticas y potencial de un objeto siempre son negativas las energías cinéticas puede ser negativa pero la energía potencial no puede ser negativa y la energía potencial puede ser negativa pero la energía cinética no puede ser negativa y bueno la E ninguna de las anteriores como observamos ahí pues es la D ¿cierto? pero tenemos que tener un concepto del por qué es la D y alguien que me diga el por qué puede ser la D y el por qué es la D pues la energía potencial porque depende de dónde pongas el cero de energía potencial entonces si la distancia te da negativo la energía potencial te puede dar negativo y la cinética no puede ser negativa porque pues el medio es positivo la masa es positiva y la velocidad está al cuadrado exactamente es decir el objeto puede ir subiendo ¿cierto? el objeto puede ir subiendo está subiendo ¿si lo ven? el objeto puede ir subiendo pero como todos sabemos la fuerza de gravedad siempre va a tirar hacia dónde hacia abajo ¿no? ¿y cómo es el ángulo entre estos dos? ¿y cuánto vale el coseno de pi? por consiguiente la energía potencial puede dar negativa tanto negativa como positiva ¿cierto? pero la energía cinética no por lo que nos dijo el compañero porque la velocidad aunque esté en sentido de la la del desplazamiento del movimiento está al cuadrado por consiguiente ese cuadrado me va a anular ese negativo y por eso siempre va a ser positiva bueno claro hasta aquí entonces un bloque de masa m descansa sobre un plano inclinado con un ángulo teta ¿sí? con lo horizontal se deduce que el coeficiente de fricción estática entre el plano y el bloque es ah espérenme un momentico ¿esto qué? ah espérenme un momentico bueno un bloque de masa m se descansa sobre un plano inclinado ese fue el que acabamos de hacer ¿cierto? el que vimos no ah no el que vimos fue de la fuerza ¿cierto? sí listo entonces pillen lo siguiente pillen lo siguiente vamos a tomar de este primer punto vamos a tomar básicamente este análisis que hicimos acá sí vamos a tomarlo y lo vamos a pegar aquí entonces vamos a pegarlo aquí entonces ¿por qué? porque el análisis debe ser el mismo ¿listo muchachos? el análisis es el mismo ahora la sumatoria de fuerzas en Y para este bloque está dado por la normal menos MG coseno de teta eso eso va a ser igual a cero es decir la normal es igual a MG coseno de teta ¿sí? ahora muchachos una cosa una cosa para que el objeto se quede quieto ¿sí? ¿qué opciones debe tener el coeficiente de fricción estática? es decir ¿cómo debe ser el coeficiente de fricción estática para que el objeto se quede estático en la plataforma? ¿cómo debe ser ese ángulo? muchachos debe ser mayor o igual ¿sí? debe ser mayor o igual es decir vamos a resolver lo siguiente mire la fricción la fuerza de fricción está dada por mu por la normal por el coeficiente de fricción estática por la normal ¿sí? por consiguiente ¿qué vamos a hacer? vamos a reemplazar esta f f por esto ¿sí? es decir cogemos fricción estática por la normal es igual a mg por seno de teta la normal miren lo que vale la normal es decir esto pasaría a dividir acá esto pasaría a dividir acá y esto me quedaría de la siguiente manera el mío estático igual a mg seno de teta sobre mg por la tangente de teta por el coseno de teta cancelo estos dos y esto me va a dar la tangente de teta espéreme un momento y esto me va a dar la tangente de teta es igual a mu pero no nos podemos quedar en solo esta opción eso significa que el ángulo muchachos el coeficiente de fricción debe ser mayor o igual a esto si si yo garantizo de que el coeficiente de fricción es mayor pues obviamente eso nunca se va a mover de ahí cierto entonces para que el objeto se quede quieto puedo darle un ángulo un coeficiente mayor a la tangente de ese ángulo si o igual a la tangente de ese ángulo para poder que ese objeto se quede inmóvil por esa razón es que es la respuesta número de listo claro eso está aquí dudas preguntas inquietudes bueno yo no entiendo muy bien una cosa yo creo que igualaste lo de la fuerza de fricción porque sería como el valor máximo que puede tomar que normalmente es con la desigualdad cierta pero lo que no entendí muy bien es por qué mayor igual y por qué no solo igual porque también cumple si es mayor tal vez de pronto claro 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 si tú le das si tú le das valores más grandes a esto que esto de aquí o sea este básicamente debería ser el valor mínimo para que se pueda quedar quieto si es el valor mínimo pero tú le puedes dar múltiples valores por encima de ese valor para que se pueda quedar quieto o no es más digamos 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 que esto es punto tres y tú le puedes dar un valor de punto treinta y uno y es un valor mayor al que te dio inicialmente pero estás garantizando que el bloque se te va a quedar estático o no sí 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 ya gracias exactamente dale con gusto alguno que también tenga dudas inquietudes muchachos pregunten 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 todo clarito mejor dicho vamos es por cinco pues ya me los pillé la próxima semana creo que es el parcial cierto o cuando es el parcial muchachos cuando tienen el parcial otra semana ah bueno entonces cuando les quedaría bien a ustedes muchachos para la próxima de mano un taller yo diría que el martes estaría bueno no el martes no no el martes está muy encima el lunes también está muy encima muy encima o sea sería mínimo por ahí para el miércoles ustedes lo tienen entre qué días o qué de jueves a sábado de jueves a sábado a qué hora lo tiene Sofi a las 10 de la mañana caramba sí sí yo sé que no todos los presentan el 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 mismo día por eso eso es que yo decía que la embarraron quitando esa vuelta por código pero bueno lucharon por eso entonces voy a tratar de que sea el martes sí voy a tratar de que sea el martes y el martes pueden pueden todos a esta misma hora de 6 a 8 listo perfecto perfecto de una de una bueno la gran mayoría dice que sí entonces apenas termine este voy a pedir el otro para el martes de 6 a 8 de la noche y yo que tengo que hacer martes de 6 a 8 hasta el momento no tengo ningún compromiso entonces hacemos eso del martes 6 a 8 pero vamos a hacer ok ya si ya adquiere un compromiso ya pero vamos a hacer lo siguiente muchachos listo traten de estudiar lo que más puedan este fin de semana si si no entienden un ejercicio me lo mandan lo tratamos de desarrollar en el día del taller si escuchen bien no me vayan a mandar ejercicios a las 5 de la tarde del día martes listo ni a las a las 4 ni nada las cosas listo porque la idea muchachos es de que yo lo resuelva con anterioridad para poder explicárselos a ustedes si para poder explicárselos a ustedes entonces ustedes me dicen muchachos que ejercicios quieren que hagamos para eso tienen este fin de semana para que estudien para que repasen y ese día nos vemos aquí entonces a las de 6 a 8 y básicamente va a ser un taller como para resolver dudas listo y resolvemos obviamente ejercicios que ustedes me propongan recuerden me envían los ejercicios al whatsapp al personal preferiblemente listo me dicen hey Juan me gustaría que 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 pilláramos este ejercicio en el taller hagámoslo claros muchachos una bola de masa M se desliza hacia el fondo de un valle en forma de U moviéndose sin rozamiento la bola parte del reposo desde una altura H si desde una altura H y abandona el valle formando un ángulo theta con la horizontal en el punto más alto de su trayectoria choca con un resorte de constante K entonces la máxima elongación del resorte es entonces sabemos que no hay fricción ¿qué sabemos nosotros aquí? ¿qué sabemos nosotros aquí? que bueno podemos hacer un medio un medio de la masa por la velocidad del cuadrado ¿cierto? más MGH ¿sí? es igual es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio de K por X ¿sí? al cuadrado pero miremos una cosa curiosa acá muchachos ¿qué podemos observar de ahí? cuéntenme ¿qué observamos de ahí? ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? dos dos ¿cuáles serían esas dos? velocidad final y el desplazamiento del resorte y el desplazamiento del resorte exactamente ¿cómo puedo yo encontrar esa velocidad final? bueno recordemos lo siguiente ¿listo? mire lo siguiente desde aquí desde esta partecita de aquí hasta aquí yo lo puedo tomar como si fuera un movimiento ¿oíste Juan? ¿cómo hace un movimiento? sí un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ¿cierto? más mgh es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado coloquémosle aquí miremos miren uno y como está aquí supuestamente en el suelo vamos a tomar esto como el suelo ¿sí? vamos a decir que no tiene altura es decir no tiene ¿qué muchachos? no tiene energía potencial gravitacional ¿verdad? listo listo entonces la bola parte del reposo es decir que esta parte de aquí va a ser cero por consiguiente la velocidad aquí antes de salir de la rampa ¿cuál va a ser? pues cancelo esto con esto y el 2 pasa a multiplicar acá serían 2gh y como la velocidad está al cuadrado pues raíz de 2gh es igual a b sub 1 ahora voy a analizar el movimiento en esta parte en esta parte ¿cuál es la velocidad inicial ahí? b1 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 ¿listo? la velocidad ahí es b1 entonces cuando la cuando la bola sale de esta rampa muchachos ¿cierto? como nos dijo el compañero la velocidad aquí sería b1 ¿cierto? pero miren algo en particular cuando llega a esta posición ¿sí? cuando llega a esta posición que la vamos a llamar 3 o bueno 2 ¿cierto? este es 0 y este es 1 y este es 2 ¿cómo va a ser la componente de la velocidad? ¿cierto? ¿cierto? o sea analicémoslo no, no, no analicémoslo de la siguiente manera cuando sale la rampa ¿qué tipo de movimiento está pasando ahí? cuando sale la rampa ¿qué tipo de movimiento se presenta ahí? parabólico exactamente parabólico por consiguiente miren que cuál vendría siendo la velocidad final o sea la velocidad en 2 b1 coseno de teta b1 coseno de teta listo ¿por qué? porque en un movimiento parabólico recordemos que la velocidad miren como llega la ola la ola llega con una componente horizontal solo horizontal ¿sí? y recordemos que la velocidad o la componente horizontal en en un en un movimiento parabólico se mantiene constante durante todo el movimiento ¿verdad? entonces hacemos lo siguiente hacemos lo siguiente vamos a hacer entonces ahí balance de energías ¿sí? balance de energías entonces es decir es decir un medio de la masa ¿sí? por la velocidad al cuadrado igual a un medio la energía potencial aquí en el resorte es un medio de k por x al cuadrado o k por d al cuadrado ¿sí? ahora Juan ¿y por qué y por qué y por qué vos no colocaste en esa en la parte derecha no colocaste la velocidad final? pues sencillo cuando tú comprimes un resorte y llegas a su máxima elongación que es lo que me dicen aquí la máxima elongación ¿cuál es la velocidad de esa partícula? cero es cero claro por tal razón no lo tomé así listo entonces vamos a tener lo siguiente vamos a tener lo siguiente esa velocidad esa velocidad que va que estoy analizando aquí muchachos perdón qué pena decir el perrito está como muy esta velocidad antes de entrar y después de entrar ¿sí? antes de entrar es la que yo tomé como velocidad 2 ¿sí? es decir un medio de la masa por B sub 1 por el coseno de teta ¿y esto va a qué? esto va al cuadrado ¿sí? esto es igual a un medio de K por D al cuadrado ¿sí? ahora vamos a despejar toda esa vuelta todo eso ya es carpintería ¿listo? cancelo esto con esto ¿cierto? y ya tenemos que la masa la velocidad 1 ¿cuánto vale? 2 veces GH o sea 2 veces GH recordemos que como estaba al cuadrado entonces se me va la raíz por el coseno cuadrado del ángulo teta perdón con esta parte aquí bueno coseno cuadrado del ángulo teta igual a D al cuadrado y acá todo esto recordemos que lo dividimos entre K ¿listo? entonces vamos acá hice toda la larga vamos acá y decimos sacamos raíz de dos veces MGH MGH sobre K muchachos ¿cuánto es la raíz cuadrada de coseno cuadrado? coseno de teta y la y la distancia que nos va a dar mirenla aquí no sé si se alcanza a ver espérenme un momento miren 2MGH sobre K todo eso entre raíz por el coseno de teta 2MGH sobre K por el coseno de teta y esa sería la elongación máxima por consiguiente la respuesta es la C vamos a ver que me han escrito Juan en esa posición final no hay energía potencial gravitacional no porque lo que pasa es que la energía potencial en ese caso se me convierte en energía potencial elástica si o sea en ese movimiento ahí al final al final yo lo que estoy evaluando es la energía potencial pero energía potencial elástica si Sarita yo tengo una pregunta y cuando el coseno queda al cuadrado entonces ahí es donde se reemplaza M2GH lo que nos dio y como estaba eso en una raíz entonces por eso también se va me perdí un poquito cuando pasa a la segunda parte ok ok listo B sub 1 mira que quedaría aquí al cuadrado es decir esto quedaría así mira o sea resolviendo lo que está dentro del paréntesis con este exponente pero tú sabes que B sub 1 quedaría raíz de 2GH que es lo que tenemos acá míralo esto quedaría el cuadrado por el coseno cuadrado de teta por esa razón es que se elimina esto pues con este cuadrado 2GH por el coseno cuadrado de teta que es lo que yo tengo acá mira dale con gusto claros muchachos hasta aquí bueno seguimos seguimos me dice una bola para demolición de 450 kilogramos de masa está unida a un cable de acero de 5 punto 5 metros de largo que se mueve en un arco vertical como se muestra en la figura la bola parte desde el reposo en el punto C o sea la velocidad en el punto C es 0 a 20 grados con respecto a la vertical si a determina la rapidez angular que tiene la bola cuando pasa por el punto D o sea el punto más bajo de su trayectoria entonces lo primero que debemos hacer aquí nosotros dos es analizar el punto C y el punto D entonces analizamos básicamente hay una conservación de la energía es decir la energía en C va a ser igual a la energía en D siempre hay una conservación de la energía ¿sí? y decimos lo siguiente decimos lo siguiente la ley de conservación de la energía en este caso está dada por energía potencial vamos a bueno primero que todo muchachos que pena con ustedes así tan abruptamente vamos a elegir nuestro eje aquí de referencia ¿sí? en esta parte y vamos a decir lo siguiente vamos a decir lo siguiente menos la energía potencial por una altura ¿y cuál vendría siendo esa altura? esa altura muchachos sería básicamente miren esta desde aquí hasta aquí hay una altura ¿sí? y esa altura ¿cómo la encontramos? esa altura la encontramos simplemente como sabemos de que la cuerda de la que carga pues esa esa bola de emolición vale L y esto es L y lo multiplicamos por el coseno del ángulo C o sea con el coseno de teta C este coseno de aquí miren si sabemos de que este 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 ángulo pues esto mide 20 grados esto sabemos de que el cateto adyacente sobre la hipotenusa equivale al coseno cierto de ese ángulo pues con eso encontramos esa altura cierto la altura a la que está mi bola ¿listo? entonces ahí hay algún tipo de velocidad de energía cinética no ¿por qué? porque me están diciendo que partes del reposo y la velocidad en C va a ser cero ¿listo? ahora vamos a analizar la parte en D ¿sí? la parte en D muchachos tenemos menos Mg por L ¿sí? ¿por qué por L? porque miren que ya la cuerda aquí estaría recta ¿sí? estaría recta más un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado ¿listo? entonces conocido sí conocido sí conocido sí el ángulo T sí también conocido conocemos básicamente todo ¿cierto? por consiguiente no es sino despejar la velocidad D y esto me quedaría despejado despejadito dos veces GL por uno menos el coseno de teta C listo esto equivale muchachos a 2.43 metros sobre segundo respuesta a el punto B hay el ángulo que subtiende el cable en el punto B donde la rapidez angular es igual a 0.40 Juan que para interrumpirte lo que pasa es que se me cayó un momentico la conexión ¿me podrías explicar por favor el primero así rapidito? ¿cuál primero? el punto A el punto A ah ya listo simplemente analizamos mira la bolita la demolición en el punto C y la analizamos en el punto D y como las vinculamos las dos bolitas pues las dos posiciones las posiciones las vinculamos con una conservación de la energía es decir la energía cinética en en C va a ser igual a la energía la energía cinética no la energía en C va a ser igual a la energía en D ¿sí? entonces como el problema nos decía que la velocidad inicial o sea la velocidad en C era 0 ¿sí? ¿qué hacíamos nosotros? lo que hicimos fue no escribir pues la energía cinética ¿cierto? porque es 0 simplemente dijimos que la energía potencial era esto bueno la altura pues la altura que se encuentra aquí que hay de aquí hasta aquí está dada por L que sería la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo C que es el que se forma aquí en esta vertical con respecto a esa vertical y esto iba a ser igual pues a la energía potencial en el punto D que es el más bajo más un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado ¿sí? sabemos que la energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado y nos dice inclusive determine la rapidez ¿sí? listo vale muchas gracias dale con gusto ahora me dicen miren lo siguiente muchachos determina la rapidez angular angular miren que esto no lo no lo no lo hice vean y todos por el primer parcial sabemos muchachos que la que la velocidad está dada por W por R Juan ¿y cuánto vale R? R vale L es decir la velocidad angular es igual a B sobre L es decir serían esos 2.43 dividido 5 metros 5 y esto me da 0.48 6 radianes sobre segundo listo esta parte de aquí ya es del primer parcial yo creo que ya ustedes deben estar mareados de todo del primer parcial entonces pues no vale la pena repetirlo el punto B el punto B me dice hay el ángulo que subtiende el cable en el punto B ¿cómo así el ángulo que subtiende el cable en el punto B? sí este cable de aquí este ángulo de aquí que lo vamos a llamar teta B ¿listo? entonces sabemos que la rapidez angular es igual a punto 40 radianes sobre segundo pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior simplemente hacemos una igualación de energías y eso es igual en B ¿sí? entonces ¿cómo es la energía en C? pues la energía en C ya la teníamos muchachos y decíamos que era menos MGL por el coseno del ángulo teta C ¿sí? y esto iba a ser igual ¿cómo es la energía en B? la energía en B está por menos MG por L entonces ¿cuánto vale esa energía potencial que está aquí? que está aquí hacemos planteamos básicamente lo mismo que planteamos en el C y decimos que es por el coseno del teta B ¿listo? más un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado ¿listo? entonces miren la miren la ¿cómo decirlo? miren la miren la parte pues del ¿por qué nos dan esta velocidad angular? pues claro porque la velocidad angular en B está dada por W por L ¿cierto? y esto es lo que vamos a reemplazar es decir .40 por 5 ¿listo? entonces eso es lo que vamos a reemplazar aquí bueno una pregunta yo también podría pues podría verla comparada con D D y B sí claro pero se te hace más largo listo o sea se te hace más largo porque ya tienes dos velocidades mira que tienes esta o sea tienes más variables entonces se te hace más largo así me explico cambio con con la S pues yo lo hice así porque solo tiene un término y como todo pues como uno siempre uno le tira la más fácil ¿no? entonces sale más fácil para mí por este lado si fuera en D habría que poner el coseno ¿cierto? si fuera en D si solo analizarías en D claro tú no deberías poner el coseno porque recuerda que está el cable totalmente templado y es la parte más baja del movimiento ¿listo? listo entonces despejando esto muchachos despejando esto pues esto me va a quedar coseno de B coseno de teta B no voy a hacer la carpintería voy a escribirlo de una vez aquí que la tengo despejadito coseno de teta C más un medio de W al cuadrado V por espérenme un momento esto es un medio de la masa por la velocidad espérenme un momento muchachos ok un medio de L aquí sobre G Juan ¿y por qué el L no está al cuadrado? porque miren pasé a dividir este este L pues cuando yo lo paso al otro lado pues saco un factor común LL y lo paso a dividir entonces aquí como me queda W al cuadrado en B por L al cuadrado dividido L se me va este se me va el exponente con uno de estos con este y eso quedaría B al cuadrado L ¿listo? entonces seguimos pues ya obviamente reemplazando todos los valores que yo los tengo ya literal saco el cosen inverso de esos valores y el teta me va a dar 11.33 grados ¿listo? háganlo ustedes si quieren lo pueden reemplazar los valores sacan el cosen inverso de esto que les dé aquí y eso les va a dar 11.33 grados en radianes pues ya si ustedes quieren hacerlo en radianes pues ya lo hacen en radianes pero recuerden que deben pasar básicamente todos estos angulitos a radianes punto C hay la tensión que experimenta la bola en el punto B o sea en este punto ¿y cuánto es la tensión aquí? pues hacemos muchachos lo siguiente sumatorias de fuerzas con respecto a la normal Juan ¿cómo hacía la normal? sí o sea a R básicamente recordemos en dinámica circular muchachos que nosotros tenemos movimientos con respecto a la parte radial ¿sí? y con respecto a la parte tangencial ¿listo? entonces ¿qué tengo yo aquí? si yo hago la sumatoria de fuerzas con respecto a la parte radial o sea con respecto a la parte longitudinal yo obtengo a sub n multiplicado por la masa ¿y por qué es esto? esto se genera porque hay movimiento ¿cierto? ahora Juan ¿y yo cómo encuentro esa aceleración normal? pues esa aceleración normal recordemos que por en el primer parcial ¿cierto? teníamos que era W al cuadrado multiplicado por el radio en este caso es L ¿sí? entonces a esta parte de aquí la vamos a reemplazar por esta parte de aquí ¿listo? que es ya lo conocido ¿esta M qué significa Juan? esta M significa la masa de la bola ¿listo? por consiguiente eso pues me va a dar lo siguiente muchachos y va a decir que en este caso miren que hay una tensión hacia arriba es decir o sea sería una vaina así tengo la tensión de la bola ¿cierto? el peso que vendría viniendo así ¿sí? ahora Juan ¿y qué es esto? eso sería el ángulo o sea el teta B ¿listo? el teta B entonces ¿qué tenemos acá muchachos? tenemos la tensión menos la masa de la bola por la gravedad multiplicados por el coseno de teta B ¿por qué por el coseno? porque estamos miren estamos básicamente encontrando esta componente de acá y como el ángulo es con respecto a esta vertical pues sencillo el coseno pues de la cateta adyacente que es esta sobre la hipotenusa o sea sobre sobre esta magnitud completa o sea sobre mb por g y esto va a ser igual a la masa de la bola multiplicado por w por w al cuadrado ¿cierto? por l entonces t va a ser igual a que esto lo paso al otro lado sumar y saco factor común ¿qué puedo sacar de factor común Juan? la masa la masa la masa que multiplica a g por el coseno de teta b más w al cuadrado por l ya ustedes reemplazan todos estos valores son conocidos todos son conocidos y a ustedes les tiene que dar 4.684 newtons esto es igual a la tensión dudas preguntas inquietudes y terminamos el ejercicio clarísimo perfecto no lo entendieron no lo entendieron muchachos ustedes no lo entendieron que no me entendieron no me entendieron nada ok ah no 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 mira esa parte de la aceleración normal básicamente es ¿se acuerda lo que yo les pregunté a ustedes que si habían visto lo de dinámica circular que era relacionado con la con la parte dinámica pero con movimiento circular eso eso es lo que está ocurriendo aquí el cómo llegó a esa otra ecuación ¿a cuál otra ecuación? la posición la posición final no hay energía potencial gravitacional claro que sí claro que sí Sarita o sea tú dices la posición en B ¿cierto? mira la energía potencial gravitacional aquí mírala acuérdense lo que yo les decía a ustedes que para encontrar esa altura o sea esta altura a la que está la bola simplemente cogíamos el coseno si una una pitagorazo el coseno el coseno de teta b era igual a L bueno al cateto adyacente que sería esta H de aquí por la sobre la hipotenusa y ya despejando por eso me da este valor de aquí que dice que L coseno de teta b este esa sería la energía potencial la parte de A N ¿cómo llegó a esa otra ecuación? bueno la suma de fuerzas en la radial ¿no sería cero porque no hay movimiento? no lo que pasa es lo siguiente mira cuando tú tienes un movimiento no sé si ustedes se acuerdan o si ustedes hayan visto muchachos ¿se acuerdan ustedes de este movimiento? ¿se acuerdan ustedes de este ejercicio? que teníamos un cono y aquí teníamos parado aquí un cubito y que el conito se empezaba a rotar ¿se acuerdan? eso miren ahí muchachos ¿qué es lo que tiene pegado al ese en ese cubito pues ¿qué es lo que tiene pegado el cubito al cono cuando está rotando? ¿ustedes han visto cuando la lavadora empieza a centrifugar que llaman? y que la ropa queda pegada a las paredes ¿cierto? eso significa que hay un movimiento normal o sea que hay una aceleración normal y eso es lo que mantiene que se mantenga así pegada en las paredes la ropa y no se vaya ahora aquí lo tengo vinculado con una con una cuerda ¿sí? tengo esa masita que está rotando pendularmente de forma pendular y que es lo que me mantiene unido al centro o básicamente a la parte superior de la grúa la cuerda entonces ¿en qué dirección va a ir la aceleración normal? pues la aceleración radial va a ir en esta dirección ¿no? ¿cierto? y es por esa razón que yo hice la sumatoria de fuerzas en dirección radial ¿sí? o nada listo vamos a ver si podemos resolverle la inquietud a Gilberto aceleración normal es igual a m por b a m de la a ok ok eso fue lo que acabé de decir Gilberto fue lo que acabé de resolver básicamente lo que le acabé de explicar al compañero esa aceleración es la que va de forma radial entonces el movimiento se genera a partir de eso ¿sí me entendiste o no Gilberto? Gilberto ¿cierto? Gilberto sí sí seguro 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 o o nada listo practiquenlo muchachos igual yo se los mando por el el se les mando el el esta vuelta se las mando por el el grupo dice tres bloques se unen mediante mediante cuerdas y poleas ideales sí espérenme un momento muchachos consejo que yo consejo que yo les doy este parcial y el primer parcial son los parciales más fáciles para mí son los parciales más fáciles de física mecánica para mí sí bueno y el último el último también es el más trabajable también es muy trabajable no vayan a a desaprovechar básicamente esas oportunidades es decir el primer parcial para mí es muy sencillo el segundo parcial puede ser sencillo para algunos para otros puede que sea muy complicado pero el tercer parcial para todos es complicado el tercer parcial para todos para todos para mí a mí me parece sinceramente muy complicado parece complicado el tercer parcial por eso por eso les digo yo aprovechen aprovechen este primero y el segundo el primero que se lo repitieron y toda esa vuelta cierto el último el último muchachos el último es desinquear o sea el último literal el último el semestre pasado yo les dije a más de uno no cancele vayas hasta el final ¿cuánto necesita? 4.5 ah bueno vaya hasta el final que usted se haga el 5 no me creían la gran mayoría canceló y los que sí siguieron sacaron el 5 y pasaron y así fue no les miento no les miento yo porque borro conversaciones si no se los juro que yo mostraba bueno entonces tres bloques se unen mediante cuerdas y poleas ideales se aplica sobre bueno poleas ideales se aplican sobre el bloque de masa m3 una fuerza f como se muestra en la figura el plano inclinado tiene un coeficiente de fricción cinético mu sub k sí ah realice el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas y plantee las respectivas ecuaciones de movimiento primero acordémonos de que cualquier ejercicio de estos muchachos hay que hacer su respectivo diagrama de cuerpo libre sí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo bacán entonces vamos a plantear el primero el primero tiene una tensión sí el primero tiene una tensión ¿qué otra fuerza hay en ese cuerpo? peso el peso listo el peso mg m1 g ¿cierto? y no tiene más fuerzas ¿cierto? no tiene más fuerzas es decir solo tiene sumatorias de fuerzas en y igual a la masa 1 por la aceleración ahora una pregunta teórica ¿la aceleración es la misma en todo el sistema? ¿está unido? sí exactamente perfecto es la misma entonces listo entonces básicamente esto sería igual recordemos que el movimiento viene así y viene así ¿listo? entonces sumatoria de fuerzas en y la tensión menos m1 g es igual pues a la masa 1 por la aceleración vamos para la masa 2 la masa 2 muchachos tiene una normal ¿sí? tiene está cayendo para allá o sea tiene un peso que va así con un ángulo teta ¿cierto? tiene un peso el peso m2 g ¿sí? ¿qué más? si el movimiento va hacia allá pues tiene una fricción fuerza de fricción y tiene una tensión que es la misma tensión de la masa 1 es decir t pero además tiene una tensión que es la de este bloque y a esa tensión le vamos a llamar t' ¿sí? entonces ahí ya vamos con dos tensiones entonces empezamos sumatorias de fuerzas en x igual a la masa 2 por la aceleración esto va a ser igual en x t' menos t menos la fuerza de fricción más m2 g por vamos a encontrar la de acá sería el seno del ángulo teta y ¿tengo más fuerzas en x? no ya no tengo más fuerzas en x ¿cierto? entonces encontramos ahora sumatoria de fuerzas en y y esto lo vamos a llamar igual a cero ¿cierto? la normal menos m2 g por el coseno de teta igual a cero es decir que la normal es igual a m2 g coseno de teta y esta sería la fuerza normal ¿cierto? hasta aquí supongo que no hay ningún inconveniente ¿cierto? muchachos bueno listo perfecto eso está bien ahora vamos a hacer el de la masita número 3 entonces Juan una pregunta señor si a mí no me dicen que el sistema está estático tengo que asumir que tiene un movimiento sí o sí sí claro igual y es que es que es que igual así no te digan aquí que el sistema está estático ¿cierto? mira que la fuerza obviamente lo va a empezar a rotar o sea cuando vos empiezas a jalar algo eso va a empezar a rotar va a empezar a moverse ¿sí me explico? o sea eso es de entrada se supone ya de entrada ¿sí me explico o no? sí sí listo claro ya supones de entrada otra cosa sería ¿sabes cuál? que te dijeran a ti calcule alguna fuerza o algo así para que el sistema se encuentre en reposo ¿sí me explico? ahí ya vos supones de que el coeficiente de fricción es estático porque no se está moviendo ¿listo? listo Juan dale entonces vamos para la masa número 3 la masita número 3 me dice lo siguiente hacia acá tengo una tensión que es T' recordemos hacia acá tengo el peso que sería F bueno MG y más encima tengo también una fuerza F perdón esa fuerza me quedó como con un ángulo esta fuerza aquí esta fuerza aquí listo tengo más fuerzas no tengo más fuerzas entonces tengo fuerzas en X no tengo fuerzas en X sumatoria de fuerzas en X igual a 0 por consiguiente solo vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 3 por aceleración ¿qué va a ser igual a esto? recordemos entonces que si la aceleración aquí es positiva hacia acá es positiva hacia acá es positiva la tensión prima que sería esta acordémonos que yo les di a ustedes dos opciones la opción 1 y la opción 2 de cómo podrían tomar ustedes las fuerzas espérdense un momentico ¿qué pasa aquí? bueno no sé bueno yo les di una opción de cómo la podían tomar si la pueden tomar cuando la velocidad o la aceleración podría ser negativa o simplemente cambian de signo a todas las fuerzas que ustedes están trabajando es decir si la aceleración es positiva hacia abajo pues la negativa sería T' menos T' más F más Mg M3g listo ya planteé todas las ecuaciones ya planteamos todas las ecuaciones listo y ahora ¿qué sigue? determine el valor de F en términos de M1 M2 M3 de G de Teta y de M sub K ah bueno y de A es decir necesito determinar el valor de F entonces colocamos acá ¿dónde está? ¿qué quieres que te repita? lo que te lo que dije de de los signos listo mira tienes dos opciones o sea tú tienes dos opciones ¿sí? tienes dos opciones la primera es tomar común y corriente las fuerzas como tú las tienes ¿sí? pero le das el signo negativo a la aceleración es decir mira o sea tú puedes tomar como tú dices no la aceleración va hacia abajo por consiguiente es negativa entonces tú deberías tomar lo siguiente Fy es igual a menos M3 por A y aquí ya haces la sumatoria normalmente es decir T' que es la que va hacia arriba menos F menos M3G entonces mira que si yo multiplico por menos 1 acá me va a dar lo mismo que tengo acá arriba si ves es lo mismo que tengo acá arriba pero entonces tú puedes tomar tú puedes darle el signo a la aceleración a esa aceleración o simplemente le cambias el signo a todas las variables o sea las que van hacia arriba ya no son positivas sino que son negativas y las que van hacia abajo ya serían positivas listo perfecto muchachos preguntas dudas inquietudes no perfecto listo estamos bien estamos bien bacana entonces la pregunta número B me dice determine la fuerza en términos pues de todas las variables que vamos a hacer aquí tenemos ecuaciones vamos a darle valores numeritos pues a las ecuaciones listo ecuación 1 esperemos esperemos un momentico vamos a colocarlo aquí con colorcitos para que no nos confundamos ecuación 1 si de acá sacamos ecuación 2 de acá sacamos ecuación 3 y de acá sacamos que sacamos de acá ecuación 4 cierto esas serían las 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 cuatro ecuaciones cierto ahora vamos a determinar a F en función de todas estas variables entonces tenemos T' miren T' o bueno D1 despejamos T entonces ¿cómo vamos a despejar T de D1? pues sencillo pasamos a sumar al otro lado la masa es decir T es igual a M1G más M1 por la aceleración ¿cierto? listo ahora y con eso obtenemos la ecuación número 5 ahora de 4 despejamos de prima ahora ustedes se preguntarán Juan va a hacer toda la carpintería si va a hacerla toda porque lo que es este estos tipos de ejercicios muchachos esto si es pura carpintería y si ustedes la embarran en un signo se les va todo el problema y mire que los ejercicios no son mame y pues no son extensos son extensos son extensos entonces tenemos aquí T' igual a espérame un momentico listo eso T' sería igual a la fuerza más M3G menos M3A listo de acá tengo la ecuación número 6 ahora ahora ¿qué voy a hacer? miren ¿qué voy a hacer? me están diciendo en función de mu sub k en función de mu sub k es decir de la ecuación número 2 ¿sí? bueno escribamos aquí reemplazamos 3 sí 3 5 y 6 en 2 listo muchachos ¿qué cómo va a ser la ecuación número 2? vamos a traerla acá control c control b listo listo este de aquí este primo es decir este de aquí este primo listo ahora ¿qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? vamos a reemplazar esto esto y la normal en esta ecuación ¿sí? es decir ¿cómo me va a quedar? m2A es igual t' 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 f más m3 m3g m3a 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 ¿cuánto es t? t t es m1g m3b m2a m3a m3b m3a m3b m3b m4b m3b m3b m1a m3b m3b ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? La fuerza de fricción está dada por la normal, por el mu cinético. El compañero que me preguntó ahorita, mira, cuando te dan también este coeficiente aquí que es mu sub k, mu sub k significa coeficiente de fricción cinético. ¿Listo? Por esa razón yo también puedo determinar que eso es este movimiento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claro? Bueno. Entonces, ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser lo siguiente. La normal, bueno, la normal no. Miremosla aquí, ya la tenemos. M2g por el coseno de teta por mu sub k. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Mire. Menos la fuerza de fricción, menos M2 por g por el coseno de teta por el mu sub k. ¿Listo? Ahora. ¿Qué más me dice esta vuelta aquí? Nada más. Me dice más M2g por el seno de teta. ¿Listo? ¿Listo? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pues miren. Vamos a cambiarlo de una vez los signitos aquí. ¿Sí? Y vamos a colocar acá. Ay María, pero ¿Qué pasó aquí? Pues. Eso. Y vamos a colocar aquí de una vez el negativo. ¿Listo? Entonces. Vamos a pasar todas, todas. Me están preguntando cuánto es la fuerza. Es decir, vamos a pasar básicamente todas las variables hacia el otro lado. ¿Sí? Todas las variables vamos a pasar básicamente hacia el otro lado. Es decir, vamos a despejar f. Y eso les va a dar a ustedes M2a más M1a más M3a. M2a más M1a más M3a. ¿Sí? M3a menos M1a más M1a más M1a más M1a más M2a más M2a. Por el coseno de teta por el m2a sub K. Es este de aquí. Menos M2G Por el seno de teta Que es este Y este que está sumando Pasaría a restar al otro lado Menos M3G Y esto es igual a F Listo Ahora me dicen a mi Me dijeron Lo necesito Juan que me dejes Esa ecuación O sea que me exprese esa F En términos de M1, M2 M3, G Teta Mk Aceleración ¿Está en términos de todo eso? Claro que sí Está en términos de todo eso Entonces Esa sería la respuesta Del inciso B Ahora me dicen el C Ah bueno Espérame un momentico Cogemos aquí Decimos inciso B Aquí colocamos El inciso C Y acá arriba Vamos a poner Inciso A Eso Pregunten Es fácil Pero la carpintería Está peligrosa Claro Ese es el problema Gilbert Viejo Gilbert Ese es el verdadero problema De estos De estos De estos ejercicios Por eso es que son tan bacanos A mí me encantan hacer Este tipo de ejercicio Esa es Yo creería que esa es la parte Que más me parece Entretenida Y es de sumo cuidado Muchachos Es de sumo cuidado Por eso les digo yo Cualquier signo Cualquier cosa Se les va Miren Hay múltiples Múltiples Formas de desarrollar Este tipo de ejercicios Hay exageradamente Múltiples formas Demasiadas Por sustitución Por igualación Por ¿Qué es? Por resta Por suma Bueno Un poco Por eso les digo Hay un montón Para mí La más facilita Es cancelando Así Y sale Entonces Hay el valor De F Y de las tensiones Si A Es igual A dos metros Sobre segundo Al cuadrado O sea Decimos que A Es igual a dos metros Sobre segundo Al cuadrado Coma Coma Teta igual a 37 Grados M1 igual a 5 Kilogramos M2 M2 Igual a 10 Kilogramos M3 igual a 12 Kilogramos Y creo que M2 Y creo que musica Era punto dos Creo Sí Punto dos Listo Bueno Para no extendernos más Simplemente Yo ya reemplacé Todas esas vueltas Cierto Y me dio Que Era 57.92 Es decir Que la fuerza Reemplazando Todos los valores En esta ecuación Es igual A menos 57.72 Newtons Ahora Me preguntan ¿Qué quiere decir El significado Del ¿Qué significado Tiene el signo De F? El significado Que tiene Este signo Significa Que la fuerza No debería Ir hacia abajo Sino que Debería ir Hacia arriba Cuando ustedes Analicen O cuando ustedes Se pongan A estudiar En la forma La parte Dinámica Se van a dar Cuenta Que cuando Tienen las sumatorias De fuerzas Cierto Cuando ustedes Les dé Que Esta fuerza Digamos Les da Negativa Significa Significa Que debería Ir En sentido Contrario Muchachos Si Estas Fuerzas Siempre Cuando ustedes Les aparezca Digamos Una Una fuerza Una fuerza Que está Jalando Así O ustedes La grafican Así Y les da Negativa Esta fuerza Significa Que debería Ir en sentido Contrario Que no Así O sea Que significa Esto Que en este Caso Apunta Hacia Hacia arriba La pregunta Número D Bueno Esto ya Lo Chuleamos Cuánto Que por definición Tenemos Que W Es igual A fuerza Por distancia Cierto Listo Entonces Que va a pasar Aquí Que yo no me Ese a distancia Entonces Del primer Parcial Que sabemos Nosotros Que x Final Es igual A x Inicial Más la velocidad Inicial Por el tiempo Bueno Más la aceleración Por el tiempo Elevo al cuadrado Dividido Dos Que sabemos De aquí Que parte Del reposo Bueno Eso es cero Si Vamos a decir Que eso también Es cero Y vamos a encontrar A x Final O vamos a encontrar Pues la distancia Final La distancia Que recorre En esos dos segundos Entonces Una cosa Que tengo Conocido yo Yo tengo Conocida La aceleración Cierto Es decir La aceleración Y tengo conocido El tiempo Entonces La aceleración Son dos metros Sobre segundo Al cuadrado Por el tiempo El tiempo Es cuánto El tiempo Es Dos segundos O sea Cuatro segundos Bueno Y esto Dividido Sobre dos Pues me va a dar Esto quedaría Segundo cuadrado Estos segundos cuadrados Se me van a correr Estos segundos cuadrados Y esto Aquí este dos Con este dos Y esto me va a dar Que la distancia Es cuatro Cuatro metros Sí o qué Sí Bien Eso La tenemos clara Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Listo Entonces El trabajo Muchachos Es igual A fuerza Por distancia Por el coseno De la De teta Sí Entonces Si nosotros decimos Que la fuerza Apunta hacia arriba Sí Pero el movimiento Miren hacia dónde va Hacia abajo Es decir Forma Forma Un ángulo De ciento ochenta Es decir De pi Cierto Por consiguiente Ese trabajo Me va a dar negativo Y entonces decimos Que la fuerza Que serían Cincuenta y siete Punto setenta y dos Newtons Multiplicado por la distancia En esos dos segundos Cuatro metros Es igual Esto aquí negativo Es igual A Menos Ah Espérense un momentico ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto trabajo Se la fuerza De fricción Sobre M2? Perdón Perdón La fuerza de fricción La fuerza De fricción Muchachos La fuerza De fricción Es decir Tenemos que encontrar Bueno Igual También aquí También se cumple Esta norma La fuerza De fricción Está dada por Y bueno La normal ¿Dónde está? Tenemos La normal La normal La normal Bueno Mírala aquí M2G Coseno de teta Por mu sub k M2G Coseno de teta Por mu sub k Y esto Y esto como resultado Les va a dar A ustedes Vengan Miremos A ver A ver ¿Cuánto les va a dar? 10 kilogramos Por Por g 9.81 Por el coseno Del ángulo Que sería 37 grados Por mu sub k Que mu sub k Como todos sabemos Esa es dimensional Punto 2 15.69 67 Newtons Ahora el trabajo Ya sabemos De que esto es negativo Sería 15.67 Newtons Multiplicado Por la distancia O sea 4 metros Y esto les va a dar Multiplicamos esto por 4 62.67 Newton metro O sea En Joules Listo Y este sería El punto D Bueno muchachos Eso es todo Espero que les haya gustado Espero que haya quedado Todo claro Dudas Preguntas Inquietudes Hablen ya O cerramos hasta aquí Podrías pasarme porfa El link para ingresar El grupo de Whatsapp Claro que sí Espérame Un momentico Espérame Un momentico Whatsapp Estuvo bueno Menos el de la Excavadora Estaba cochino No es que Es que Era lo que yo les decía A todos Esos ejercicios Son buenos Solo que hay que Meterle cabeza A eso Ahora O sea Yo no estoy diciendo Que eso les va a caer Fijo Cierto Pero por ejemplo El comportamiento Uy Que es esta vaina Perdón Es que me ha hablado Todo el berraco mundo Lo que ya les dije Muchachos Discúlpenme Por no haberles contestado Muchos tiempos Antes A muchos de ustedes Pero es que O sea La verdad Yo creo que A los profesores Se les hacía agua A la boca O sea Que pasaran Estas dos semanas De colchón Para empezar A entretenerse Entonces Bueno Ahí te pasé El link Juan Miren Ah bueno Lo que les estaba hablando Vea Dale con gusto El comportamiento Durante todos los parciales Que se han venido presentando Pues En estos semestres Con mucho gusto Sarita Es de que Siempre Siempre Muchachos Casi siempre Tiran Uno Uno Con un movimiento Pendular así Con un movimiento Como este Tipo Como este caso Así O sea Se les juro Que yo En los segundos Parciales Que he visto De los semestres Anteriores Siempre tiran Un ejercicio De esos Este semestre No sé Este semestre Sé que es Es Bueno No sé nada Este semestre Sé que es Alas Se me olvidó Este semestre Yo sé Muchachos Que es Sé no Pues Este semestre Fue Con esas Respuestas Así todas Fictis Que con el 3% De error Y yo no sé Qué Vainas Pero O sea La verdad Es que En todos Los que yo He visto Han caído Así Uno de esos Y uno de dinámica Pues uno de Dinámica Rotacional Básicamente Y otro de estos Por lo general Siempre cae Así O sea Ese es Como el sistema Literal Listo Eso para que lo tengan En cuenta Bueno Bueno muchachos Un abrazo Gigante